A ver... No, es todo. No, es cuando fueras chiquitón. Muy rico. A ver... No, no, estoy haciendo cambios aquí. Pero está mi otra lado. Estoy esperando para que salgan... La verdad y estoy firmando nomás todo. ¡Chucho! ¡Chucho! Y ahora pasamos a los buñuelitos antioqueños A ver, sírvame aquí Como antioqueños que son, es de nuestra tradición Ustedes quiero que prueben los buñuelitos Ah, y Jorge, ¿tomaste acá? Sí, todo esto, completo Yo ando todo así Tranquilo Pero lo pasamos Por el hall de escondar Acá la volví a encontrar Háblele en guaraní La costa, Barranquilla Pero es la representación de Colombia Y tenemos el sombrero paisa Que es el que tiene el señor coronel El agregado militar Bueno, que licencia es Muchas gracias Muy amable por la visita La afirmación es increíble Esta afirmación es vale